Últimamente solo vengo aquí, a la playa de Clash of Clans, me siento a ver las olas pasar, pienso en tantos partidos de competitivo que veo, y no logro, no logro completar lo mismo que hacen ellos. Pero bueno, basta de lamentos, somos ayuntamiento nivel 12, los héroes los tenemos ya a un nivel decente, de hecho, los tenemos al nivel máximo que se nos permite, y vamos a ver qué es más efectivo, si hacer una caminata de la reina o una caminata del sentinela, porque últimamente veo que alguien hace caminata de sentinela, otros hacen caminata invocada, cosas que yo no entiendo, así que vamos a ir directamente a ver quién hace más porcentaje de destrucción, cuál es el héroe que en verdad sirve para hacer caminatas. Ambos vienen con exactamente el mismo ejército, la misma configuración para los dos, 5 sanadoras, 4 super bárbaros, 2 cazadoras, 2 hechizos de furia y 1 congelación. Vamos a ver con esto quién es capaz de hacer mejores cosas. Voy a buscar una aldea, y de hecho creo que va a ser esta, una aldea que sea más o menos simétrica, y en la que podamos hacer un poco de todo, ¿saben? Así que esta yo, en verdad, creo que no podría haberme salido una aldea más simétrica, la verdad. El único problema es que los héroes están acá, y el sentinela lo tiene por aquí abajo. A ver, vamos a ver, ¿por dónde planteamos esto? Porque quiero que sea lo más justo posible. No está todo exactamente bien distribuido en cuanto a los almacenes y minas, pero vamos a comenzar directamente yendo hacia la parte de abajo, es lo que quiero, ¿eh? Ir hacia abajo. Así que tiro esto por un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, y hacemos lo mismo por este lado, que esté en el suelo bien, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, tiro aquí 2, tiro aquí 2, que sea lo que Dios quiera. De momento, el águila de artillería disparando hacia lo que no quiero, creo que ya va siendo hora, o bueno, más bien, nuestra reina está sufriendo más de lo que nos gustaría, así que no sé yo, no sé yo, creo que vamos a aguantar de momento las furias, y bueno, claro, esto es un inconveniente. Yo creo que los hielos los voy a ir soltando por ahí, ¿saben? Un poco a la par, para que sea justo para los dos, que el águila no esté atacándonos a todos exactamente al mismo tiempo. Por ahora, ese fue el último hielo, yo creo que para la próxima no me traigo un veneno, me traigo otro hielo, y ya está. Problema que el soplador está disparando ya hacia las sanadoras de la reina. Vamos a ver si aguanta estos ataques del águila de artillería, o si por el contrario va a tener que activar la habilidad. Problema, problema, porque sale un super dragón, el sentinela, por lo mientras, sigue la verdad que bastante, bastante cómodo, pero voy a tener que gastarme aquí el veneno si es que quiero sobrevivir. Yo creo que sí que va a hacer falta el otro hechizo, así que pues bueno, deshacemos, aniquilamos a ese super dragón, y ahora el águila que se centra en el sentinela. Cosa curiosa, porque creo que el sentinela tampoco va a aguantar bastante, pero si vemos, la verdad es que la reina hizo ya una limpieza completa de su lado, mientras que el sentinela aún le falta, la verdad que bastante. Yo creo que voy a tener que tirar esto, o si no, el águila va a acabar con su vida y con la de todo el mundo, así que pues bueno, tenemos eso por un lado, nuestra reina que ya completamente ha fallecido, ha muerto, en verdad ha hecho bastante porcentaje de destrucción, y el sentinela que todavía aguanta. Vamos a ver si llega todavía a destruir esta zona central de abajo, y si no, pues habrá que sacar nuestras propias conclusiones. Yo creo que va a ser capaz de aguantar estos impactos del águila, no, la verdad es que no, no contaba con esa ballesta, así que pues bueno, hacemos esto, de todas formas sirve para que ataque un poco más, tenga un buff en el ataque, pero, 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 cuidado con esos esqueletillos que salen, también nos ataca ahora por este lado el controlador aéreo, va a costarle bastante tiempo al sentinela a eliminar a todos esos esqueletos, y pues bueno, a ver, cosa, cosa positiva, todavía le queda la, la habilidad, que yo creo que va a tener que gastar ahora mismo, o si no, va a morir, no sé si llegará a aguantar un poco más, pero pues el daño, la verdad es que ha sido bastante, bastante similar, si consigue eliminar esa ballesta, y las sanadoras lo curan lo suficiente, yo creo que va a ser capaz de aguantar otro disparo del águila de artillería, y la verdad es que sí, se nos va a agotar el tiempo, en verdad, la reina yo creo que ha hecho mucho más porcentaje de destrucción, pero, 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 ojo cuidado porque se ha quedado bastante cerca, vamos a hacer otra prueba y sacamos las conclusiones. Bueno, listo, tenemos exactamente el mismo ejército, vamos a buscar un poco hasta que lleguemos a una base, como esta, por ejemplo, misma, no es exactamente tan cuadrada como la pasada, pero la verdad es que es una base, yo creo que igual de simétrica, si acaso el único problema sería la arquera que está junto con el sentinela de uno de los lados, pero, 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 yo creo que estamos bien, ¿saben? Vamos a comenzar con una limpieza, yo creo que por el lado superior, ¿saben? Vamos a hacer ahora literalmente lo inverso, tiramos a nuestra reina por aquí, eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, y que limpien este lado, supongo que se deberá de ir hacia la parte de abajo, y tiramos a nuestro sentinela por acá, tiramos estas por aquí, estos por acá, y listo, pues veremos ahora quién le dispara el águila, se va directamente con los bárbaros, al igual que la vez pasada, y la verdad es que esto comienza bien, comienza bastante, bastante bien, vamos a ver si en algún momento es necesario usar las cazadoras, de momento nuestra reina está sufriendo, y si no tiró esto aquí, yo creo que va a necesitar la habilidad, uno, dos y tres, aguanta el tercero, no lo aguantó, desgracia, la verdad, ya estamos viendo que la verdad, para aguantar golpes, cuidado, cuidado, porque aquí las sanadoras, si, si mueren, va a ser un problema, porque no traigo más, así que, pues vaya, a ver, no han muerto, voy a tirar el otro hielo, y, pues, aguantando, aguantando como podemos, porque ahora no sé a quién enfocará el águila, cosa dura, la reina arquera, la verdad es que ya ha avanzado bastante, pero cuidado, porque ahora, esa ballesta, la verdad es que le va a pasar bastante, bastante factura, no es injusticia, ni nada en contra de la reina, lo que sucede es que tiene mucho menor alcance, así que, evidentemente, no le llega lo suficiente como para proteger a esas sanadoras, de momento, el sentinela, aunque no ha hecho tanta destrucción como por el otro lado, la verdad es que está aguantando bastante bien, y yo creo que, ahora mismo que avance un poco más, será el momento adecuado para ir tirando nuestros hechizos, y nuestras cuatro cazadoras, que al final no han hecho falta en todas partes, yo creo que las voy a ir soltando de una vez, y cuidado, aquí tiramos un hechizo, porque el sentinela también está a punto de morir, la verdad, se va, se distrae con las cazadoras, y pues esa inferno, no nos deja lugar a nada más, sinceramente, la reina arquera ha hecho un trabajo mucho, pero que mucho más efectivo, como pueden ver, ha eliminado prácticamente desde las 11, hasta las 6 de la tarde, si fuera esto un reloj, mientras que el sentinela se ha concentrado simplemente en su zona, desde las 7 hacia adentro, y en verdad, no ha eliminado tantas cosas como nos gustaría, eso tiene un porqué, pero antes de dar alguna conclusión, vamos a ir con los números globales, el cómputo general de esto, y ya si eso después, vemos quién es el mejor, quién es el ganador de esta contienda. Y pues bueno, viendo las estadísticas de la reina arquera, ha destruido absolutamente todo esto, la verdad es que han sido 52 estructuras en total, cosa que en promedio hace que cada combate haya destruido 26 estructuras, lo cual le hace un 28.57% de destrucción, cosa que no está nada, pero que nada mal. Por otro lado, el sentinela apenas ha conseguido destruir 37 estructuras, cosa que es un poco injusta, ya que en el segundo combate, la verdad es que no le fue muy bien, destruyó simplemente 15, pero en cómputo global, destruyó un 20.33% en cada ataque. Bueno, y vamos por partes, si tuviera yo que dar una conclusión, evidentemente sería que al sentinela le favorecen muchísimo más las aldeas que son más cuadradas, ya vimos que en la tipo circular, simplemente destruyó 15 estructuras, mientras que en esta que era muchísimo más cuadrada, aguantó vivo todo el combate, lo cual hizo que destruyera más. Por otra parte, es verdad que nuestra reina arquera hace mucho más daño, hace mucha más destrucción, pero es verdad que hay que cuidarla un poquito más. Las sanadoras normalmente se acercan más a los antiaéreos, y es más propensa a morir, aunque la habilidad hace mucho. También hay que tener en cuenta que la reina arquera sola pudo bajarse a un super dragón, cosa que evidentemente el sentinela no habría podido hacer. Pero entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Pues yo evidentemente me quedaría más con la reina arquera, creo que el sentinela tiene mecánicas que aún no domino, pero, pero si es para destruir algún inferno, algún antiaéreo, yo creo que el sentinela que tiene más rango de ataque va un poco mejor. Así que pues nada, díganme en los comentarios cuál prefieren ustedes, y así eso nos vemos en el próximo. ¡Gracias!